En el desarrollo de los planes focalizados para contrarrestar todo tipo de delito, personal del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, en las últimas horas la captura de una persona por orden judicial. Este caso se presentó mediante labores de patrullaje, solicitud de antecedentes y registros en el balneario Hurtado, donde se logra la captura de Juan Carlos Nieto Torre de 50 años de edad, el cual al solicitarle antecedentes le figuran una orden de captura vigente por el delito de acceso carnal violento y su estado es vigente. Inmediatamente se le materializan los derechos que le asisten como persona capturada, siendo dejado a disposición de la fiscal 233 Caibas, Envigado, Antioquia. En audiencia pública de legalización de captura le ordena medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.